...y esta nota... ...tiene que ver con... algunos no me comprenderán, pero no me comprendan, me sabrán... tiene que ver con la... con a veces una cierta... como envidia, queríamos decir, que es buena cuando alguien nos dice, uh, este tema está buenísimo, como qué buena es esa canción... me pasó eso, que una vez me dijeron, bueno, una canción ajena, que estaba muy buena, que era muy genial, que era lo más, que era genial... y entonces yo quise hacer una canción que tuviera como... el argumento que tenía esa otra, pero una nueva, ¿no? como una nueva canción que le... que tomara de la otra su... supuestión, ¿no?, supuestión... se trata de lo mismo que ella, de la que tanto me hablaron... tratando de competir con ella...